El mando unificado avanza en Michoacán, al ser ya 106 de los 113 municipios donde está implementado, adelantó Carlos Hugo Castellanos Becerra, coordinador del órgano implementador del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública en el Estado, quien aseguró 50 demarcaciones ya cuentan con el anexo técnico de las dependencias estatales a fin de que funcione adecuadamente. Castellanos Becerra mencionó el municipio de Becerra, será el único que mantendrá su sistema de seguridad bajo el esquema de su gobierno, es decir, por usos y costumbres. Hay 105 municipios que han suscrito el convenio de mando unificado, hay uno más que no se ha publicado el decreto, son 106, que de estos hay 50 municipios que ya tenemos lo que viene siendo el anexo técnico y que se está suscribiendo con la Procuraduría, con Secretaría de Finanzas y lo que viene siendo la Secretaría de Seguridad Pública. Mientras tanto, para este año se destinarán 89 millones 100 mil pesos en las principales ciudades de Michoacán, como Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan, a fin de combatir la inseguridad y la violencia. Destacó la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Ana Lilia Ramírez Ortega, Los cuales están divididos de la siguiente manera. Para el municipio de Apatzingán, 13.5 millones de pesos. Para Lázaro Cárdenas, 11.9 millones de pesos. Para Morelia, 38.2 millones de pesos. A Uruapan, 25.4 millones. Estos municipios han sido considerados durante años como focos rojos de la delincuencia.